Muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta la hora que nos estén viendo, en la hora que nos estén viendo. Yo soy Robert. Yo, Ricky. Y esto es Ni Tú, Ni Yo. Yeah. Vamos, muchachos, este es el sexto episodio que estamos grabando. Six. A veces hay... Bueno, yo ayer no estaba allá ni para grabar. Para grabar, tenía muchas fungeras realmente. Sí, yo te escribí en la noche, era terminado todavía, a las nueve. Sí, perdón, perdón, sorry. Y te dije, vamos, y tú, no, no tengo ganas, yo, bueno, dale. Las dos de mañana, o sea que hoy lunes estamos grabando. Otra vez. Normalmente grabamos los domingos, pero mi hermano acá, estaba cansado, estaba agotado. Bueno, yo lo entiendo porque a mí también a veces me pasa. Ayer me puse a ver películas, me tomé... ¿Qué serie estabas viendo? Coño, estaba viendo una película. ¿Quién es Erin... No, Erin Carter. ¿Qué tal es? Es buena, es buena. ¿Sabes qué tienes que enseñar? Netflix, trata de una mujer que era mafiosa y después cambió su vida porque se quiso salir de la mafia. Se escapó. O sea, era como una policía. Se arrepintió. No, pero es que al principio era como la estaban instruyendo para hacer... Ella se metió para hacer policía. Después la jodió un carajo ahí en la... ¿En la policía? En la academia, exacto. Y la expulsaron. Entonces la agarró un... ¿Mafioso? No, un inspector para fuerzas especiales y se la llevaron. Pero el carajo la preparó para que entrara en una banda camuflajeada de delincuentes. Entonces es un enfrentamiento que hicieron, es un robo, una vaina. O sea, la caraja se escapó. Y se escapó con una niña porque pasando que una de las carajas que estaba allí, que era la mamá, había muerto. Y entonces por ahí empieza un poco la trama. Empieza... Perdón, son las gatas. Las gatas están haciendo eso. Las niñas de la casa. Y por ahí empieza más o menos la trama. Están robando un supermercado y entonces ella se defiende. Y resulta que quien estaba robando el supermercado eran los compañeros de banda de ella. O sea, que la reconocieron a ella. La reconocieron a ella. Uno murió allí y otra que estaba tapada, porque tenía la cara tapada, la reconoció. Y le dijo tú. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por... Mira, cuando nosotros grabamos el episodio pasado, nosotros estábamos en 100 personas. En 107. O sea, grabamos en 104, creo. No, 7. 107. Y cuando salió el episodio anterior, que fue el miércoles, ya llegamos a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No, mentira. Salió el episodio el miércoles. El miércoles. Y el viernes, el sábado, ya éramos 130. Y hasta ahora creo que somos 140. Gracias. Dale. Gracias. A lo que no se ha suscrito... Trabajar por YouTube no es fácil. Por ahí vamos. Paso vencedor. Como diría nuestro comandante en jefe. Poqueta, poqueta. Paso, paso. Paso, paso, paso. Yo veo clases de inglés en el Miami Day College. Y entonces cuando estoy... Estamos hablando, me preguntan, ¿qué haces tú? ¿Y dónde lo es? Miami Day College. Dile así como tipo gringo. Miami Day College. 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 Bueno, por ahí va. Un poquito más, ¿ok? Dale. Y siempre me preguntan, ¿qué haces? No, podcast. Entonces le agarro el teléfono y me busco el canal porque me suscribo una vez. Tipo mafioso. Dale, es que así es. Yo lo he hecho también con varias amigas y amigos. Y miran acá. Y le paso el link por WhatsApp. ¿Pero más amigas o amigos? Amigos. Ajá. Ajá. Mira, camiando de tema, háblame de Leito. Coño, no. Espérate ya. ¿Ah? Me lo estás preguntando con el trago en la mano. Cuéntame. Dios mío. ¿Saldrías? ¿Saldrías a pedir en el semáforo, como él dice? No. O sea, no. Coño, eso lo diría yo como último recurso, ¿no? O sea, pero no específicamente venir a este país o a cualquier otro país si no consigo trabajo. Y veo la necesidad realmente. Coño, salgo a pedir. Pero si yo veo que no tengo la necesidad y que tengo un trabajo, yo no lo pido. Pero tampoco de esa manera como él lo dijo y como lo está sugiriendo y el orgullo que él se siente. A lo mejor no le da pena, ¿ok? La otra vez no te acuerdas que yo te dije que yo venía de la iglesia y vi unos muchachos aquí en la flagel. En la flagel con la 27. Y dije, mira, había unos muchachos ahí y se veían bien vestidos y bien alimentados. No, pues, pero no con flor y camisas. No, o sea, bien vestidos. No, pero es que tú haces así. Me haces referencia como si tuviese saco y corbata. No, los chamos estaban normalitos y tú los veías. Y eran como chamos tú y yo, normal. Y era una pareja, una chama y un chamo. Entonces, que yo te dije, mira, también. Que yo te llegué y mira, están vendiendo muchos amos, están vendiendo flor y vaina. Y yo dije, coño, seguro no. O sea, les venció el permiso de trabajo. Seguro. Es que es diferente. O sea, es diferente. Una cosa es vender en el semáforo flores rebuscándose. Que poner un cartel pidiendo dinero. Se lo puedo creer. Hay muchos homeless aquí en Miami que sí lo hacen y lo hacen en el semáforo. Pero es que es la actitud. Es la actitud. Como lo dice, ¿no? Tienes que hacerlo porque es que aquí viven 300 millones de habitantes y se puede hacer la plata. Broder, es que no todos vienen con esa necesidad. No todos vienen con esa mentalidad. Y no incites tampoco a que todos hagan eso. Porque, coño, creo que todos llegamos aquí con la necesidad o con la visión de superarnos. Entonces, mira lo que está sucediendo en Nueva York también. Entonces, hay muchos venezolanos que están... Cantidad de motos. Sí, que sacan... Sin licencias, sin documentos. Pero es que, mira, es que es un tema muy extenso y muy delicado. Pero ese tema creo que lo tocamos en el segundo y tercer episodio. O sea, si te vas a mudar, si te vas a cambiar de país, vas a salir de Venezuela o estás en otro país y te vienes para Estados Unidos, tienes que planificarte. O sea, no te vengas a las buenas y a las primeras. Tienes esa mentalidad. O sea, no te quedes con el rancho en la cabeza como que vienes allá de Venezuela. No. Aquí hay un nivel de oportunidades de cómo producir dinero por la vía legal. Más que obvio. Pero, chamo, o sea... Pero es que ahí está también la... El meollo del asunto. Porque, ok, tú llegas, ¿no? Te dan entrada. Ok. Te llegas, te dan entrada. Te dan... Puedes entrar con un parol por CBP One o puedes entrar con solicitud de remoción y deportación del proceso de asilo y todo eso. ¿Qué pasa? Que para que te den un permiso de trabajo, tú tienes que solicitar el asilo. Si realmente... O sea, y tienes que saberlo justificar y saber cómo hacer el asilo. Para eso te tienes que buscar un abogado, para que te haga un buen asilo. Para demostrar realmente que tú estás saliendo de tu país y del otro país. Si vienes tú de otro país, el por qué tú estás cogiendo asilo aquí en Estados Unidos y por qué tú te viniste en Estados Unidos. Si tienes miedo de regresar a tu país principal y al segundo país al cual tú saliste. Porque, imagínate, hay personas que viven en Colombia o en Perú y tienen 4, 5, 6 años viviendo allá. Entonces se vienen. Exacto. Y se vienen para acá. Entonces tienen que justificar, bien justificado, el por qué tienen miedo de regresar. Primero, el miedo de por qué salieron de Venezuela y por qué salieron de Perú, Colombia o Ecuador de esos países. Exacto. Tienes que explicar todo por detallado para que te puedan aprobar el asilo. Y mientras tanto, si no lo haces todo por detallado, no te lo van a aprobar. Sí. Y demostrar también el por qué tú tienes miedo de regresar a esos países. Porque, ok, tú tienes miedo de regresar a Venezuela, pero viste 4 años en Perú, Colombia, Chile, te pueden regresar también a esos países. Ok. Introduces tú el asilo. Introducen el asilo. Bueno, te llega una cita para que tú vayas a colocar las huellas biométricas en migraciones. Ya que te llega la acusación de recibo del asilo, de ahí empiezan a contar 180 días hábiles. O sea, corridos. No, corridos. Corridos. Aproximadamente 6 meses. Después de esos 6 meses, es que tú vas a solicitar a migraciones que te den un permiso de trabajo y el socio. Ya con eso, a esperar que te llegue el mes y medio, casi dos meses que está llegando, y ahí sí puedes trabajar legalmente. Pero una vez que tú pongas las huellas y las firmas y todo eso, ¿puedes sacar la licencia? Sí, puedes sacar la licencia, pero eso no es un permiso de trabajo. Pero puedes manejar. Sí, puedes manejar, pero no es un permiso de trabajo. La licencia que ayuda acá, que no te pongan multa. Exacto, que puedas manejar y eso es tu idea aquí en Estados Unidos. Que tú puedas viajar internamente en Estados Unidos. ¿Se puede viajar con la licencia también? Sí, claro. Yo viajé con la licencia. Cuando nosotros fuimos a Nueva York, el año pasado, yo viajé con la licencia. O sea, yo lo que mostré fue la licencia. Yo con el pasaporte. No, tú claro, con el pasaporte porque no te ha llegado la licencia. Pero a lo mejor lo hacen por esa necesidad, ¿sabes? Que no tienen todavía el permiso de trabajo y que demora mucho en llegar al permiso de trabajo. Pero tampoco es la actitud. Es que ellos vienen con esa mentalidad de esa Venezuela socialista. Y eso nos perjudica mucho que nosotros venimos realmente a trabajar y a buscar un futuro en el país. Venimos con otra mentalidad, pues no, obviamente. Pero como dije hace rato, o sea, por uno pagamos todo. Y no debería ser así. Pero esos son los hijos de Chávez. Esos son los hijos de la revolución. Son unos parásitos. Perdón. Pero son unos parásitos sociales. Bienvenido, amigo bolivariano. Ellos piensan que aquí van a... No, pero es que... Entonces viene... Eso... Creo que eso se está haciendo un deporte. O sea, es hacer acrobacias con moto. Pero aquí, culturalmente, eso no es bien visto. O sea, si van a hacer... Por ejemplo, aquí en Miami. A veces... No sé si son venezolanos. No lo sé. Sí, yo lo he visto. No sé si son venezolanos. Pero he visto que agarran las vainas principales. Se van en caravanas y en moto. Un coñazo de gente. Y agarran por la King's Kane también. Yo creo que tienen un radio. Pero sí, los policías, ¿no? Se nace como rápido y furioso. Exacto. Pero váyanse. Váyanse hacia Kendall, hacia Jaya Lía. Aquellos lados para arriba. Quedan tal Gardner. Aquellos lados que... Para Colover, para Nor Miami, para Weston, para allá. No, no, no. Para aquellos lados para arriba es que... No puda. Pero sí, es que nos dejan mal parados. Mal parados es que, coño... A los que venimos, ¿cómo dicen? Venimos a trabajar bien. ¿Tú eres venezolano? No, no, no. Tienen mala fama. Sí. ¿Tú vas a buscar trabajo por todos lados allá? ¿O conoces una mujer? No, yo soy venezolano. No, ¿qué? ¿Tú eres venezolano? No, no, no. Ustedes hacen caballitos. Sí, ustedes son los que... Lo que... Hacen sus caballitos por ahí. Coño, no, no. Sí, es jodida la vaina. Pero no todo es malo. No todo es malo. Esta semana se estrenó una película que se llama Simón. El 7 de septiembre, ¿no? Sí. Y habla sobre las protestas del 2017 en Venezuela. Que hay mucha gente... Y está bien que hayan sacado una película. Creo que habían demorado mucho en sacar una película de ese calibre. No he visto la película. No he visto la película. Mañana la voy a ver. Y... Mañana martes. Pero... Y ayer martes la fui a ver. Pero... Sí. Ayer martes porque se estrenó miércoles. Ayer martes la fui a ver, pero no tengo todavía, no sé cómo se ve. Pero ahora la protesta es sobre el 2017. Y está bien. ¿Por qué está bien? Porque muchos países sudamericanos dijeron... Ustedes dijeron porque al principio hay venezolanos, bien, bien. Pero como todo, ya empezaron a llegar los malos elementos. Y ahí nos empezaron a meter todos en el mismo saco. Entonces dijeron que ustedes vinieron aquí y nunca pelearon por su país. Señores, ahí se demuestra que el venezolano peleó por su país. Por la libertad y la democracia. Y a mucha gente mataron. En cantidad. En cantidad de gente. Me escribió un cliente y me decía... Oh, Robert, qué cruda realidad de la película Simón. La acabo de ver y realmente vi lo que se vivió en Venezuela. Y dije, sí. Hay que verla. Hay que verla. Sí. Ojalá ya tenga la oportunidad y la voy a ver. ¿Qué más tenemos? Lo de Maduro. ¿No has visto dónde estaba Maduro esta semana? En China. Más de 1500 drones. ¿Ah? Vio Nicolás Maduro como ejerció... Con la primera combatiente. Con la primera combatiente. ¿Cómo que se llama? Cilia Flores. Cilia Flores con su teléfono grabando... De moros. O sea, ese carajo no piensa como... ¿Es tan grande como eso? Sí. Ah, pero el imperio es malo. Toda la tecnología que sacó China. Y Nicolás Maduro no le puede dar vergüenza esa vaina, claro. No es un dictador, ¿no? No, pero que vale. Exacto. Gracias. Y mira, mira, o sea, la verdad es que a veces da rabia y te da impotencia porque... O sea, un carajo que es tan malo que le ha hecho Venezuela. Y yo no entiendo por qué no van... O sea, él se va para otro país. ¿Por qué no le hacen un orden de captura inmediatamente? Porque China y Maduro tienen relaciones diplomáticas y China y Estados Unidos no tienen relación diplomática. ¿Y cuando van al avión no le ponen? Coño, sería bueno. Con todos ahí, como por favor, hacer algo... Bueno, se murió ahorita Tivisa y Lucena. Con todos los... A todos los cochinos le llega su domingo, así que tranquilo. Le va a llegar un momento. Esa caraja sí lo pudo disfrutar. Mira. Y va a cabello... Bueno, y ahorita lo sigue disfrutando de su familia. Sí, pues... Con toda la plata que robaron, con toda la plata que negociaron, lo sigue y lo va a disfrutar y lo va a seguir disfrutando de su familia. No, literal, sí pasa. ¿Sabes qué? Otro tema que me llamó la atención de un cliente, cliente que se está volviendo amigo también, es la responsabilidad de ser hermano mayor y lo complicado que es ser hermano segundo. O sea, el hermano del medio. Yo soy el tercero. ¿Sabes qué es lo complicado? O sea, y eso yo le he hablado con Rolito. Él me dijo una vez, perdóname, porque yo nunca... A mí nadie me enseñó a ser hermano mayor. O sea, la responsabilidad que tiene es ser hermano mayor. Él no te ayudó como tal, ¿no? O sea, no... Nunca me aconsejó. No te representó como hermano mayor, no te aconsejó. Yo se lo he dicho, y lo voy a decir sin pena y sin vergüenza. O sea, es que él nunca fue un ejemplo de hermano mayor para mí. O sea, no me enseñó... Yo no vi en él ese ejemplo de un hermano mayor que diga, coño, lo está haciendo. Yo lo quiero hacer también como él. O sea, no lo vi de esa manera. Lo que pasa es que él siempre quiso ser mi hijo único. Y es adoptado, al final. No, mentira. Es adoptado. Se parece a mi papá. Tiene los brazos mongólicos de mi papá. Mira, y sin cuello. Mira, yo sí me acuerdo, yo estaba pequeño, yo me acuerdo que ustedes discutían y pelean mucho. Él te daba. Porque él se quería imponer. Porque él se quería imponer. O sea, yo no me dejaba imponer. Normalmente él. Y una vez a mí también me golpeó. Yo me acuerdo, me corretió. Si no me alcanzaba. Tú todavía tienes resentimiento con él. Tú tienes que trabajar eso. Yo te lo he dicho. Yo me acuerdo de las cosas malas y algunas cosas bonitas. Incluso yo lo aconsejé cuando se le quemó el vulvaguez que era el tuyo. Y por lo menos por ahí me escuchó, recapacitó y cambió. Y me alegra bastante por eso. No, pero él cambió más cuando se casó y tuvo su hija. Yo siempre digo que no hay que ponerle peso a las cosas malas. Sino también, o sea, para mí valoro mucho más las cosas buenas que hace una persona que lo habla maldad. Y la sociedad y la gente está acostumbrada de que si tú haces muchas cosas buenas y haces una cosa mal, ahí te condenan y te empiezan a pedrear. Y eso no debería ser así tampoco. Eso no debería ser así tampoco. O sea, y yo parto desde ahí. O sea, puedes hacer una cosa mala, dos cosas malas, tres cosas malas, no importa. Nos equivocamos, somos humanos. Pero no somos nadie tampoco porque a él le pierde esa gente. O a las personas que se equivocan. Por eso me ha pasado a mí. Me ha pasado que yo hago cosas buenas, 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 buenas. Me equivoco, me tropiezo en una cosa que lo hago mal, reconozco el error. Y si se ponen por ahí nunca se lo olviden. Exacto. Y eso te ha pasado a ti con Rolito. Y yo te he dicho a ti, somos hermanos y eso tienes que superarlo. Yo siendo hermano segundo, creo que me tocó madurar desde muy joven, desde muy niño, por muchas circunstancias que pasaron en la casa. Yo vi en un espejo en él que yo no quería tomar esa actitud. Ejemplo. Él cuando se graduó de bachiller, obviamente salió primero que yo. Pero él se atrasó también un año o dos años, creo, una cosa así. Y yo casi que lo alcanzo y me graduó primero que él. No fue así. Ah, ¿verdad? Sí. Cuando él se graduó del liceo, yo... Él se agarró un año sabatino que creo que duraron dos años. Yo salí del liceo y una vez entré a la universidad. Por eso es que yo me graduó primero a la universidad que él. Yo quise ser ejemplo. Yo quise ser ejemplo. Pero tú, literal, tú eras un coco. Yo me acuerdo que tú estabas estudiando y estaba con mi abuela ahí en el cuarto y tú leías el párrafo y te lo repetías, te lo repetías, te lo repetías, sin leerte el párrafo. Y yo, de regación, eres que estás loco. No, no. Igual cuando amanecías haciendo tu trabajo en la computadora toda la noche y yo me despertaba a las ocho, nueve de la mañana y yo qué sé. O sea, yo me esforzaba, yo me esforzaba, pero yo no me considero un coco, un cráneo y tampoco me considero súper inteligente. Porque ahí eran personas que estudiaban conmigo que eran súper inteligentes. Pero yo veía ese ejemplo, ¿sabes? Yo lo veía como ejemplo. Yo no lo veía como envidia. ¿Por qué? Porque era de admirar cómo ellos podían sacar una mejor nota estudiando de la manera que ellos estudiaban. Entonces yo trataba de juntarme con esa persona para yo estudiar de esa misma manera. O sea, pero al final de todo, tú te grabaste primero que ellos. Sí. Y yo eso, eso yo lo quise hacer. A ver, yo a veces hago las cosas como que para que la gente me agarre referencia y no me agarre arrechera. Pero mucha gente lo que busca es agarrarme arrechera. Exacto, porque buscan que no, ¿estás seguro? Si se la tira inteligente, si se la quiere lucir. No, no, no. Eduardo, eso no va a salir. A ver, cuéntame, ¿hablaste con nuestro hermano, el mayor? Sí, claro. Nosotros tuvimos, ya yo estando aquí, tuvimos esa charla de hermano mayor a hermano menor. Entonces él me pidió perdón, disculpe. Yo le dije, yo no tengo nada que perdonar de disculparte. Y se lo dije a él, lo que pasa es que tú nunca fuiste un ejemplo de hermano mayor. Y porque yo decía, tú buscas imponerte. Y la cosa de ser hermano mayor no es imponerte, porque tú no eres mi papá, sino dar el ejemplo. Y ser como que ese hermano amigo de aconsejarte, guiarte, decir las cosas. Lo que yo he tratado de hacer contigo. Yo he tratado, yo he hecho contigo lo que yo quise, lo que yo quise que mi hermano mayor fuese conmigo. Por eso es que yo te estoy diciendo, yo lo vi a él como espejo para no hacer lo que él hacía, sino hacer lo contrario. No, bueno, de verdad, mira, este, yo sé que ustedes tuvieron su momento, o sea, yo sé que él no nos fue. Duramos como 10 años sin hablar, ¿no? Sí, yo me acuerdo, o sea. Por aquí tengo una cicatriz y un cuchillo que él me tiró. No, yo me acuerdo que él me daba un papel y me decía, mira, dile a yo, oye, que haga esto, este, este, este. Y tú me decías igual, y era el ruido que hacía, 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 y yo era como que el mensajero, ¿no? El intermediario. Sí, entonces, a mí de verdad sí me chocaba eso porque, por más que sea, tú sabes que yo siempre he sido una persona muy callada, pero muy observadora. Y siempre me la guardo, ¿no? Eso es lo malo, eso es lo malo de ti, que es que no tienes que acumular nada, no tienes que guardarte nada, las cosas tienes que decirlas. ¿Por qué? Porque te resientes, y tú todavía sigues resentido con mi hermano por muchas cosas que él hizo. Y yo te he dicho a ti, pasa a la página, ya tú tienes treinta y treinta y qué? Veintinueve. Veintinueve. Veintinueve, sí, ajá. Te he dicho a ti, ya superalo, pasa a la página. ¿Por qué? Porque eso carcome, eso te enferma, eso no es bueno, eso no es saludable. No, no, pero, o sea, yo normal, mira, yo estoy tranquilo por esa parte, o sea, que me lo guarde, me lo guarde y ya está. Pero ya es que tienes que soltarlo, güey. No, no, pero ¿por qué me voy a soltar? Para que sigas caminando, avanzando normal, más tranquilo y más ligero. O sea, si tú te sientes tranquilo y ligero, cuando tú lo sueltas te vas a sentir mucho más tranquilo y mucho más ligero. Sí, o sea, Andy, es como que, o sea, si no toman ese tema, yo normal, yo me olvido de eso, ¿no? Pero es que cuando lo tocas sale la herida ahí todavía, porque esa herida no ha sanado. Ahí queda, ¿no? Ya ves, ahí está, es que ahí la tiene, está la tienda. Bueno, de verdad, hay muchos hermanos que no son iguales, hay muchos hermanos que... Pero yo la, espera, yo la, se lo dije a un amigo, y perdón que te interrumpa, porque siempre dicen que yo soy el que hablo más y todas las menos. Pero, eh... Estuve hablando con un conocido, con un amigo, y bueno, le puedo decir amigo, ¿no? Sí, la confianza. Que estaba tomando esa actitud con su hermano segundo, porque también, casualmente, también son tres hermanos. Y yo le dije, mira, de hermano segundo a hermano mayor, que yo quise tener un hermano mayor, no te impongas. Me dice, no, es que no hace nada, yo siempre le tengo que decir, no lo regañes, sé tu amigo, sé su amigo, no lo regañes, aconsejalo, ayúdalo, sé su cómplice. Le dije yo, sé su cómplice, no que vayas a decirle nada a tu papá, a tu mamá, mira que Eduardo hizo esto, no sé cómo se llama el hermano. Estoy haciendo un ejemplo. Aconsejalo, guíalo, sé su hermano mayor, sé un ejemplo para él, para que él esté bien. Pero tampoco te impongas, porque imponerte, eso va a creer un resentimiento hacia él. Entonces, el muchacho, el muchacho que está rebelde, que está, tú sabes que. ¿Quién es el niño con el muchacho? No, tiene 16, creo. Están atapas fuertes, pero yo, coño, yo fui rebelde, pero yo no fui. Tú no fuiste rebelde, tú fuiste mandón. Yo fui mal creado. A veces es que mi papá. Yo fui mal creado. A veces es que mi papá. A veces es que yo no fui rebelde, yo fui rumbero. Por eso es que ya en esta época yo, en estas etapas de la vida, me invitan a salir si voy un rato, pero es que me da sueño. Oye, hoy es que, hoy es martes, hoy es martes, no, lunes. Hoy es lunes. El sábado, yo te veo bien, bien, ah. Es perifollado. Bien verga, bien, ¿cómo se dice? Fino, chico. Ay, yo te pregunto, vas a salir. Activo. Sí, sí, yo. Ya pa, win, win. Estoy jugando un jueguita ahí que yo juego, Call Duty. Call Duty. Y a la hora veo que regresa. ¿Yo qué fue? No, se me quedó el documento. Ya, bueno, está bien. Te fuiste. Y a los, no sé. Como a la hora, ahora y media. Algo así, volviste. Y veo por el cuarto y yo, ¿cómo que volvió? Cuando veo en el cuarto, durmiendo. Mateado todo ya, seco todo. ¿Y por qué? ¿Por qué hiciste? Y ya supuestamente estaba de rumba. Tenía sueño. Que estás en la disco, te dio sueño, ya me voy. Sí. No, bueno, siguiendo con ese tema, Amaro, yo de verdad te tengo que agradecer a ti. Por mí por qué. He tenido mucha paciencia, me has aconsejado bastante, me has regañado. O sea, no simplemente como un hermano, sino como un papá de pana. ¿Por qué? Porque, por eso, mira. Yo sé que yo no soy perfecto, yo me he equivocado, pero tú estás ahí. Mira, que me falta esto, me falta lo que me está pasando esto. Tú estás ahí, a pesar de que yo no te cuento, que yo no lo guarde, yo resuelvo. Pero al final tú te enteras y me das esos consejos que yo los escucho. Yo me entero de todo. Yo no opino, pero simplemente los escucho. Yo de verdad, mira, como tu hermano o no tu hermano, porque ya, por ese tema. Yo le agradezco mucho, literal. Mira, desde pequeño siempre hemos estado juntos, siempre hemos vivido debajo del mismo techo. No, en el mismo cuarto, siempre hemos vivido en el mismo cuarto. En la misma habitación, una litera, tú arriba, yo abajo, o viceversa. Bueno, yo me pasé abajo porque una vez yo me caí. Y ya desde ahí, o sea, yo me caí desde arriba, del segundo piso hasta abajo. Ya desde ahí yo empecé a dormir abajo. Yo dije, no, duerme todo abajo, duerme todo aquí. Yo siempre me he sacrificado. Pero literalmente, mira, te fuiste a Perú y más atrás al año, a los dos años, yo me fui. Y tú me ayudaste porque yo me quedé sin dinero en Ecuador. Y tú me pasaste 120 dólares, como quieras. No me acuerdo. Yo estaba viajando con la niña y con Maya. En Perú, yo también en los primeros años, yo me la vi fea. Y mi papá me dice, no, esta plata me la dio yo. Yo te lo mando a ti porque mi papá tampoco me estaba produciendo como tal. Yo de verdad te agradezco. De verdad te agradezco. No como hermano, sino como súper hermano, súper amigo. Siempre ha sido, siempre te has hecho la víctima de todo. ¿Quién? Yo. Ah, ok. Entonces... Entonces, de verdad... No fue posible este suceso. De verdad me ha ayudado bastante y yo simplemente no te digo que gracias ni no, porque después como que... O sea, no te hierve, sino de ahí, bueno... Yo me inflo. No, yo no me inflo, sino es que yo lo hago porque es mi familia. Y tú sabes que yo por mi familia hago todo. Exacto. Por eso, mira, de verdad yo te agradezco. De verdad, burda, narizón. No voy a llorar. Por toda esta vaina. No, no, no voy a llorar. No voy a llorar. Pero de verdad te agradezco por toda esta vaina. Ok. Y te da, gracias por apoyarme en todo. Gracias por calarte las bobadas que yo estoy haciendo. A ver si llegas a margar. ¡Horre que sea! Tú como que sabías que yo te iba a decir que te mudara, ¿no? No, no. Por eso me estás diciendo esas cosas, ¿no? No, no. Ahora como te digo que recojas tu cosa y te vayas. Ahí está, pues. Psicología. Sí. No, no. No, de verdad, yo te agradezco. A pesar de eso no importa. Ahí te recoge tu cosa y te va. No importa, no cambies el tema. Estamos hablando de algo fino. No, de verdad, te agradezco toda esa vaina y espero que me sigas aguantando porque esto va a pasar como por... Yo tengo que ir a poner unos 40, 50 años más. ¿Más? ¿Soy me tengo que aguantar esto más? ¿Qué vas a hacer? ¿No querías hijos? Que no es un hermano. No, yo no quería tener hijos. Pero no, hijos como tú. Mejor anticoceptivo que puede existir en la tierra. Yo tengo una compañera, yo tengo una compañera de clase que me preguntó... ¿Es Keringa? No, es una señora colombiana. Y es que me dice... ¿Ella quiere colágeno? No. Ella me preguntó... No. Ella me preguntó... Ella me dijo... ¿Ustedes son horreros siempre cuando uno va a la hora ya se tienen buen ánimo, tratan a la gente? Claro. Es que tú les pagas, porque... Yo le dije... O ellos les pagan a ellos para que ellos... Nosotros hacemos un switch. Claro, es que como yo le dije a ella, es que nosotros tenemos vida personal, también tenemos nuestro problema, nuestros días es que no estamos muy buen de humor y todo eso. Pero nosotros no les mostramos eso al cliente. A pesar... Yo tengo clientes que entran con confianza. Esa es una psicología. Esa es una psicología porque te echan un chisme. Ellos se desahogan. Pero por eso, ellos se desahogan de sus problemas, pero uno no le puede cargar tampoco los problemas de uno, porque si no se van a ir más... Ellos se ahogan porque... Y eso siempre se lo he dicho. Y eso mi mamá siempre nos lo ha enseñado en el gimnasio. Como le dije en el video anterior, o sea, mi mamá en el trabajo no fue mi mamá. En el trabajo mi mamá fue mi empleada. Porque a mi mamá nosotros nos regañaban, obviamente no delante de la gente. No, no, en la oficina. Sí, en la oficina o en la casa. O sea, ¿sabes qué? No me gustó que hicieran esto y esto y esto y esto y en esta pila. Ustedes son ejemplos. O sea, era la responsabilidad. Era la responsabilidad. Era mucho más grande y la carga para nosotros era mucho más pesada. Entonces, mi mamá siempre nos acostumbró a atender bien al cliente. Yo en la barrería trato de, en lo posible, atender lo mejor posible al cliente. Entonces, yo no decía, no, eso sabe. Cuando ya me comentan o cuando yo tengo un poco más confianza, le digo, no, bueno, sí, le comento lo de mi papá, le comento lo que ha pasado, pero tampoco es que le comento a profundidad o que tampoco le digo a todas las cosas. O sea, pero no se quita nada más. Exacto, porque tampoco los voy a cargar. Obviamente, todos tienen sus problemas personales y pienso yo. Y son problemas personales. Sí, exacto. Entonces, siempre con una sonrisa, un buen ánimo, todo. Pero cuando se va, ya uno se va. Ya uno no sé qué. Se apaga. Ah, ya, claro. El teléfono sigue mucho desahogo. Yo a veces escribo mi notita y siempre me desahogo. O sea, cardúte. Yo también. Cuando yo estoy muy estresado, hago cardúte. Cardúte. Saludé. Cardúte. O cardúte. Un saludo muy, de verdad, de mi parte, tanto a mí como a la de mi hermano, de todo esto. Yo no las conozco todavía, pero saludo. ¿O lícter? Lícter. 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 Ya tenemos producción, entonces, ya, gracias. Es que esto va dando poco a poco, entonces tú sabes. Exacto. Amanda, Saray y Gabriela. Eh, Amanda, Saray y Gabriela Lícter. Muchas gracias. Saludos. Abrazo. Gracias por compartir, por comentar los videos, por seguirnos en redes sociales. De verdad, se les agradece. Claro que sí. Yo también tengo saludos. Por ahí me escribió. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de un pan que vivió en Vida Real, que está viendo en Perú, que se llama, es con los, bueno, se llama Daniel Delgado. ¡Oh, cocho! ¿Verdad? ¿Dónde es él? Está en Perú. Mira, yo una vez me lo crucé. Me escribió. Me dice, marico, estás de pingas, estoy viendo los videos de ustedes, que no sé qué, que no sé qué. Y le digo, marico, gracias, Iván, y tal, se suscribió también al canal, de verdad se agradece. De verdad, saludos. Tengo aquí a Michael Pérez, que es un cubano cliente que yo tengo también de la borrowería. Debe ser, eh, que hola. ¿Qué pasa, Pipo? ¿Todo bien? Mira, pues. Mira, pues, José Gámez, que me escribió, no escribió por YouTube, pero tengo confusión porque no tenía, no tenía foto, entonces, cazando los pelitos de las gatas, mira. Tengo también un compañero, un colega en Venezuela, que se llama Giancarlo Petit, me escribió también, y por ahí tengo un tema guardado que él me lo sugirió. Y, este, a Erickson Escalona también, que está en Azuategui, Venezuela. Erickson, ¿te acuerdas? El que vio en el nieto de la señora Hicha. Mira. Mira. Creo que, habla claro. Ese, creo que sí. El de la moto. El de la moto. Ya, ya, creo que sí. Sí, sí. Está en Azuategui ahorita. Erickson, saludos. Se suscribió. Erickson, saludos, panita. Sí. Mis bendiciones para tus nenes y nenas. Y saludos a Vanessa. Y a Gabriela. Eh, también tengo por aquí a, ah, y una persona muy especial. A ver. Para ti. No, no para mí no tanto, sí. A ver, te escucho yo mientras me tomo el mate. Maoli Jiménez. ¡Beba! Ella no es mi prima preferida. No, ella es mi prima preferida, de verdad, Beba, de verdad, muy agradecido contigo. Gracias por cuidar a mi papá, por atenderlo. Gracias por jugar con mi hija. Eso es ayudar a mi papá. Ay, bueno, pero está. No, regañó. No, mentira. Sabes que te estoy jodiendo. Ay, beba. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. ¿En dónde, en dónde, en dónde? En Instagram, en el tiquete. O en Facebook, no recuerdo. Que sale una niña. Una niña. Con 8 de dedo de frente. Es que ella tiene inteligencia extendida. No, mira. Extensa. Literal. O sea, en otros momentos, la frente se que aprendemos así delante de esto. Ella es súper mega dispernifrentona. ¿Quién? ¿La beba? La beba, damoslo de Maoli, ¿no? Claro, ajá. No, pero es que la beba es súper inteligente. Sí, eso sí, de verdad. Por eso es que tiene... Claro, o sea, la inteligencia. O sea, la frente pisa... Sabes que los teléfonos vienen por capacidad. Viene 156, 256, 256, bueno, creo, ¿no? Después 512, 1 GB, 1 TB. La beba tiene 100 TB de inteligencia. Sabes, infinita esa inteligencia. Es expensa. No, no, de verdad. Igualmente, saludos a tu papá, beba, tu mamá, mi tía Suleyma y mi tío Wilmer. De verdad. Un fuerte abrazo a cada beba. Y a todos en el playón. En el playón también nos ven. Mi tía Suleyma, mi abuela Mary. ¿Sí? ¿Mi abuela no ven? Mi abuela Mary, mi abuela Mary Violeta. Mary Gómez. Mary Gómez. ¿Ella es pero o es Gómez? No me acuerdo. Creo que es pero. No, yo es Gómez. Gómez. Ajá. Porque Pablo Pérez es Pablo Pérez. Pero Pablo Pérez no es hermana de mi abuela. Es adoptado. Ah, ya. Ah, por eso es que le dicen el chape. No, no sé. Allá la gente en el playón. El playón, Santa Rosalía, Portuguesa. Las mejores vacaciones que yo he tenido siempre las he pasado. Mira, cada vez que me salí de vacaciones, allá de una vez. Me la pasan sin renela, con sombrero y las botas. Sin renacera. Sin renacera. Sin renacera. Sin renacera. No, no, sin renacera. Nos dañamos por la hacienda, por la hacienda vieja mar y como quiera la vaina. No, Mary. El fondo Mary. El fondo Mary. El fondo Mary. Algo así era. Sí, algo así era. Bueno gente, muchas gracias. Mira, de verdad. Suscríbanse. Yo creo que hoy el podcast sirvió de catarse. Creo que te desahogaste un poquito más y eso fue agradable. Ah, que al tema que... Claro, a desahogarte, a soltar, que eso se trata. Creo que nos sirvió mucho el catarse. Más que uno sufre. ¿Cómo se puede seguir este suceso? No, la verdad que sí. Pero de verdad, muchas gracias gente. Suscríbanse. Espero que se sientan identificados un poco en los temas. Espero que lo que hablamos también les haya ayudado. Hermano mayor, ya sabe. Aconseja, sea amigo, no seas padre, no seas estricto, no lo obligues a hacer nada. Coño, ten mucha paciencia porque eres el mayor. Sí. Sí. Yo sé que no hay un manual para eso. No, o sea, sí lo hay. Hay libros, hay películas. No, pero eso no ayuda. O incluso personas mayores que tú, que fueron hermanos mayores y se equivocaron y te lo pueden dar a ti de control. O personas, o segundo hermanos como yo que vivió la experiencia de un hermano mayor y decirle, mira, me gustó esto y quizás. Yo decía cosas con él, me decía, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando. O sea, se sentía muy identificado. Daniel, espero que los consejos que yo te diga en aquel momento y los consejos que te estoy dando ahora, espero que te haya ayudado de algo. Estamos hablando ya de dos hermanos menores de uno mayor, entonces esperemos que te haya ayudado con eso realmente. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por darle like, por dejarnos comentarios, déjenos los comentarios. A ver qué pasó con sus historias, en qué momento se identificaron, qué ha pasado con su familia, si tienen algún resentimiento. Suelten, suelten. Hablen, comenten, no importa, uno no lo va a eliminar, al contrario, uno es capaz que lo ponga. O aquí el tema te va a salir acá y va a decir, fulano está, nos preguntó tal cosa, tal cosa, tal cosa y lo vamos a debatir. O sea, no es nada. En este, mira, aquí va a salir la campanita de Eduardo aquí, la campanita de suscribirte, ahí está. Y en este espacio aquí abajo también, Eduardo, aquí abajo, vas a dejar aquí abajo, aquí abajo, aquí, aquí abajo. Vas a dejar el comentario, no, pero me estoy quedando por esto. Aquí en esta parte vas a colocar el comentario que yo fijé de Cristina del video anterior. Ahí, fíjalo, fíjalo ahí, ya sabes. Muchachos, gracias por todo, espero que les haya gustado este episodio. Sigan compartiendo, suscríbanse, denle like, todo lo que sea posible. De verdad, muchas gracias, que pasen buenas noches. Yo soy Robert, yo Ricky, y esto fue ni tú, ni yo. Bye. Dale. No te cagamos, por favor. No te cagas.